Hoy hemos tenido nuestra quinta sesión ordinaria en la cual hemos trabajado y aprobado el proyecto de ley 055 de registro de deudores de asistencia familiar y hemos aprobado la misma en su estación en grande y en detalle. Este proyecto de ley consiste en crear un registro de deudores de asistencia familiar que va a ir bloqueando al ciudadano en distintos sistemas como derechos reales, migración, no va a poder salir del país, en el tema de la emisión de su de lo que es el pasaporte, tanto el pasaporte diplomático si es que fuere autoridad o persona electa o algún ciudadano que accede al pasaporte diplomático. Así también se ha analizado y se ha debatido este tema de incorporarlo dentro lo que es el bloqueo para la emisión de licencias de conducir, el cual se ha rechazado prácticamente en la comisión. También el tema de incorporarlo en el registro de cédula de identidad y el mismo también se ha rechazado dentro de lo que es la comisión, sin embargo se está tratando de bloquear en distintos sistemas también como el de recaudación, el sistema bancario y así también en lo que es las pensiones, ya en el tema de jubilaciones. Eso sería en cuanto al tema del proyecto de ley PL 55 que beneficia a los niños, niñas y adolescentes en cuanto al tema de asistencia familiar y el cumplimiento de los obligados o obligadas sean estos hombres y mujeres.